El CAT-CAM es una tecnología que surgió en los años 70. Inicialmente se realizó para trabajar dentro de la automoción y la aviación. Eran los únicos que podían pagar este tipo de sofisticación. A partir de los años 80 la cosa se fue generalizando. Muchas industrias entraron en ello para diseñar piezas de todo tipo. En la odontología allí empezaron los primeros albores. Se hicieron algunas demostraciones realizando alguna prueba suelta y empezaron a crearse lo que se llaman las cámaras digitales. El CAT-CAM básicamente el concepto es CAT significa diseño de estructuras por ordenador. Significa que nosotros podemos diseñar cualquier estructura dentro de un ordenador. Pero para fabricarla necesitaremos otro tipo de software que es el tipo CAM que es fabricación por ordenador. A través de la información realizada en el tag lo pasaremos al CAM y el CAM lo llevará a una máquina que será capaz de realizar ese proceso. Lo que es importante y hay que valorar es que antes de todo eso de un CAT-CAM lo que hay que hacer es llevar la información al ordenador. En odontología se trata de coger la boca del paciente y transmitirla a un ordenador para poder diseñar. Para ello existen los escáneres. Los escáneres que actualmente ya son escáneres intraorales son capaces de mediante una cámara recoger la información dimensional de un diente, de una boca o de lo que queramos y trasladarlo a un ordenador para que podamos diseñar lo que queramos encima. Después a través del sistema CAM lo fabricaremos. Actualmente se ha producido el gran boom de los escáneres intraorales. Existen muchos modelos, varios modelos y se pueden aplicar para multitud de cosas. Por ejemplo, una de ellas para estudios de ortodoncia, por ejemplo con Invisalign, con sistemas digitales de proyección de la ortodoncia. Se escanea la boca, se puede enviar al centro de diseño de Invisalign, por ejemplo, y este nos diseñará todas las plantillas para conseguir una transformación de una boca. Podemos realizar pequeñas restauraciones sobre los dientes, restauraciones que podremos realizar a partir de pequeños sistemas CAM en la propia clínica y de forma inmediata, lo cual hace que el paciente tenga que venir muchas menos veces y además trabajar con mejor precisión. También podremos enviar los trabajos un poco mayores a los laboratorios que queramos, pero de todo el mundo porque lo haremos a través de vehículos digitales, como sería el internet. Una vez allí, ellos podrán diseñarnos y enviarnos la prótesis que queramos y que intercambiaremos siempre la información de forma digital. Esto es lo que se conoce hoy en día como el flujo digital. Los trabajos se intentan hacer todos a través de medios digitales, evitando utilizar los medios analógicos que dependen mucho más del defecto humano o de las manos y que estos siempre pueden ser mucho más incorrectos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!